La familia de un adolescente que fue asesinado a tiros por un oficial de la policía de Benton en el centro de Arkansas se ha estado preparando para otra pelea legal después de que un juez federal revocara un fallo que les otorgó millones de dólares en daños y perjuicios. En febrero del 2024, un jurado federal otorgó a la familia Shwell Key 32 millones de dólares por la muerte de su hijo de 17 años, Keegan Swickley, que fue asesinado a tiros por un oficial de Benton en el año 2016. El jurado determinó que la ciudad y el ex jefe de la policía de Benton no entrenaron al oficial Kyle Ellison e investigaron exactamente lo que sucedió. Sin embargo, a principios de esta semana, un juez federal de Estados Unidos revocó ese fallo. Según el video publicado por la policía de Benton con el jefe Scottie Hodge y los nuevos documentos de la corte, el juez explicó cómo la ciudad y el jefe o el ex jefe no pueden ser castigados si Ellison fue absuelto de cualquier crimen. Ahora, la lucha de ocho años por la justicia continúa para la familia Swickley. El padre de Keegan, Dominic Swickley, dijo que harán cualquier cosa para que se haga justicia en este caso.